Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con labiales súper económicos, súper baratitos, que pigmentan muy bien, mate. Mmm, qué interesante. Os estoy hablando de estos labiales Beauty Big Bang. Tengo 5 tonos, así que si os interesa saber cómo pigmentan, que dárame el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. Estos son los 6 labiales, como veis son colores muy bonitos, muchos de ellos muy curiosos, muy originales, que no se ven tanto. Se pusieron en contacto conmigo desde la marca Beauty Big Bang, por si querían que me mandasen unos labiales y los probase. Así que les dije que sí, los estoy probando y me están gustando. Así que digo, bueno, pues los voy a compartir con las niñas por si les interesa, que sepan dónde los pueden adquirir. Voy a ir probándolo para que veáis lo bien que pigmentan, lo cómodos que son. El que tengo puesto es este, el rojo. Os dejaré por aquí el número. Mirad qué bonito es. Es súper cómodo. Aguanta muchísimo. Así que vamos a comenzar para que veáis cómo pigmentan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosilla que no he dicho, que hay muchos más colores, ¿vale? Lo que pasa es que yo he elegido estos colores porque son de los que no tengo. Tengo muchos rosas, tengo muchos rojos, tengo muchos... Pero un color tan marco oscuro o este verdoso que yo me he puesto anteriormente, pues yo no lo tengo, por eso he elegido estos colores. Pero hay un montón de colores muy bonitos. Deciros que para nada me ha resecado el labio. Me lo he tenido que cambiar seis veces porque seis veces me lo he maquillado con cada uno de los colores. Y para nada me siento el labio irritado. Me han gustado muchísimo. Son colores muy bonitos. Y como decía antes, he cogido a lo mejor algunos colores un poquito más especiales que no son muy ponibles... O sí, depende de cada persona. Estos son un poquito más especiales, pero porque es que quería también tener labios distintos. Porque siempre tengo rojo, tengo rosa, tengo lila, tengo morado de todos los colores. Pero estos son más particulares. Y me apetecía tener estos colores así un poquito más especiales, ¿vale? La verdad que hay muchos colores en su página, en la página Beauty Big Bang. Muchos colores para elegir. Y si os interesa, yo os dejaré por aquí un descuento. Que lo veáis aquí en pantalla. También os dejaré en la cajita de información. Un descuento que os hacen un 10% de los labiales que compréis, ¿vale? Os dejaréis también en la cajita de información el enlace a su página. Podréis adquirirlo. Y tenéis un descuento de un 10%, ¿vale? Y nada más. Hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado los labiales. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Mua! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau! 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 Gracias.